La presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, informó que el gobierno del estado está por recuperar el auditorio metropolitano de esta localidad con capacidad para 12 mil personas y a ocho meses de su inauguración fue cerrado porque tuvo fallas en su estructura tras los sismos del pasado 19 de septiembre del 2017. La Edil Gutiérrez Escalante mencionó que ahora el auditorio tendrá una capacidad de 9 mil personas. Escuchemos. ¿El gobierno metropolitano, presidenta, le tiene que dar algún seguimiento? Hemos platicado con la secretaria de Educación y Cultura, mi amiga Marcela González, de qué vamos a hacer con él, que es urgente, que no se tiene que seguir deteriorando. En lo total ya se invirtieron ahí 600 millones de pesos que están tirados a la basura. ¿Para qué hurga el señor gobernador? ¿Para qué hurga el señor gobernador o lo entere de la urgente necesidad que tenía ya ese auditorio de darle para adelante? Hay que ver qué hacemos con él. Hay que ver qué hacemos con él. Si sirve para centro de espectáculos o para un gran gimnasio regional, no sé, debe servir para algo. Y ya estamos platicando con ella y me dice que ya hay estudios donde ya se determinó que sí está bien, le van a recortar un tramo para hacerlo un poco más pequeño, que en lugar de que le entren 12 mil personas, le van a entrar 9 mil. Servicios de Salud Morelos dio a conocer las principales recomendaciones para prevenir enfermedades diarréicas agudas, EDAS, para lavarse las manos antes y después de ir al baño, así como evitar consumir alimentos en la vía pública o de dudosa procedencia. Y cólera de Servicios de Salud de Morelos, Heriberto Olivares García, sugiere a la ciudadanía lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas e ingerir agua embotellada o hervida. Las recomendaciones en primer lugar va a ser el lavado de manos antes y después de ir al baño, así mismo recomendamos el lavado de manos antes de consumir alimentos, evitar el consumo de alimentos en vía pública y muy importante el consumo de agua clorada, hervida o embotellada. Asimismo, en cuanto haya una alteración en las evacuaciones diarréicas, la recomendación es acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y evitar la automedicación. Integrantes de Fuerza Popular Independiente encabezados por Octavio Martínez Vargas entregaron 5.000 árboles de forma gratuita en principales avenidas de Ecatepec en el Estado de México, esto con el fin de reforestar al municipio y contribuir al mejoramiento del medio ambiente. La población local participó y se llevaba su arbolito. Hola, ¿cuál es el motivo de esta entrega de árboles? Hoy estamos entregando arbolitos, hoy entregaremos 5.000 a los emisiones aquí en Ecatepec para reforestar Ecatepec. Estamos haciendo una campaña en la mara de él de descarga a nuestro municipio para que tengamos una mayor cultura y el cuidado de nuestros árboles. La gente nos acerca, nos observa y esperamos que nos cuide. ¿Estos arbolitos, de dónde los traen? Los entrega a la organización que ha presido Fuerza Popular Independiente. Quiero que le interesamos por eso. Ok, pues gracias. Aquí andamos entonces viendo la entrega de los arbolitos. Oiga, buenas tardes. Rápidamente, ¿qué opinas de esta actividad que están obsequiando árboles de forma gratuita? Es un beneficio para todos, ¿no? Por el medio ambiente y todo eso. Es necesario que lo cuidemos nosotros. Muy bien. ¿Usted va a sembrar su arbolito? Sí. ¿Mande? ¿Va a sembrar su arbolito en su casa? Sí. Ok. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Navarro Servido. ¿De dónde viene? De aquí, de los dedos de la cuarta. Ok, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Te puedo tomar otro? Sí. Un cedro. Buenas tardes, ¿dónde va a sembrar su arbolito? Allá, en la Colman. ¿En la Colman? Sí. Muy bien. Gracias. En la Ciudad de México, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli, exige a estudiantes entregar instalaciones en paro de la preparatoria número 7 y 9. Desde el inicio de los paros en la Facultad de Filosofía y Letras y en los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, hemos estado atentos a las demandas que inicialmente surgieron y a las que se fueron añadiendo en el transcurso de las siguientes semanas. En múltiples y repetidas ocasiones, se establecieron mesas de diálogo con la participación de autoridades locales y de la Administración Central de la Universidad, para escucharlas, atenderlas y resolverlas, con el propósito de avanzar en la solución de esta problemática y así poder reanudar las actividades académicas. Todas las demandas de orden administrativo han sido resueltas y las denuncias de violencia de género son atendidas e investigadas conforme marca nuestra legislación. Estamos comprometidos con la erradicación de la violencia de género, pero también con el debido proceso. Tenemos la certeza de que todos, alumnado, personal académico, trabajadores administrativos y autoridades, estamos comprometidos con la desaparición de todas las formas de violencia de género de nuestra casa de estudios. Entendemos que las mujeres y los hombres que han sido violentadas y violentados no quieren esperar, pero también las y los exhortamos a comprender que no es posible avanzar si no se llevan a cabo los procedimientos legales correspondientes para la solución fundamentada de las demandas y denuncias presentadas. Después de varias semanas de diálogo, consideramos que hemos llegado a un punto en que las demandas de los pliegos petitorios se encuentran resueltas o en vías de solución mediante procesos que requerirán de un seguimiento acordado por las partes. Reiteramos la voluntad de las autoridades universitarias de establecer los mecanismos de seguimiento que permitan garantizar su pleno cumplimiento. Hemos llegado a un punto en el que no es posible avanzar si se antepone la cerrazón, la incomprensión y la intolerancia a la solución de demandas legítimas, pero que requieren de la participación de las comunidades. Por eso exigimos la devolución de las instalaciones que han sido ocupadas para regresar a las actividades académicas que son la esencia misma de la universidad. Solamente con los planteles abiertos y la participación comprometida de la comunidad será posible erradicar la violencia de género y otras conductas que vulneran la seguridad y la armonía de la comunidad universitaria. En Tecámac, Estado de México, una llamada anónima alertó sobre la aparente privación ilegal de dos personas y el robo de un camión que transportaba un rebaño de borregos mismos que pastaban en inmediaciones del ejido de Ozumbilla y que les vieron dirigirse hacia la unidad habitacional La Santa Cruz. Policías municipales de Tecámac llegaron al punto donde se realizó el recorrido por calles del conjunto urbano, en donde fue ubicado el camión, el cual se encontraba rodeado por un grupo de personas que ofrecían y compraban el ganado o vino, por lo que se logró la detención de siete personas involucradas, entre las cuales se ubicó a Eduardo Leonel N., alias El Güero Lalo, quien es señalado como el líder de un grupo delincuencial dedicado al robo de transporte de carga, asalto a transporte público, secuestro y homicidio. Pese a que ya se tenía la situación controlada, un grupo de individuos realizó disparos en contra de los uniformados, por lo que al repeler la agresión se logró asegurar a nueve personas más y tres armas de fuego, quienes además causaron lesiones y daños materiales con piedras y otros objetos a elementos y unidades de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal. Por lo anterior se logró un saldo de 16 detenidos y dos personas lesionadas, mismas que fueron trasladadas a un hospital en calidad de detenidas. Es un carro negro tipo Eclipse, el trailer es amarillo, y los de atrás blanco se fueron por la nopalera, llevan a un niño y al chofer. Recibimos una denuncia ciudadana, en el sentido de que los vecinos se percataron que bajaron de un vehículo a dos personas, un adulto mayor y a un menor, y los subieron a la fuerza y se llevaron un camión que cargaba ganado bovino. Nos dijeron que andaba por la nopalera y que se había introducido a un fraccionamiento que se llama Santa Cruz. Nos dijeron algunos pormenores, avanzamos con el grupo táctico en una primera instancia a verificar, nos percatamos que se le entraba el vehículo ahí en el lugar, estaban bajándonos del ganado, y es en ese momento que intervenimos y hacemos algunas detenciones. Se da el caso que posteriormente la gente empieza, cuando esos delincuentes empiezan a asustar a la gente, a agredirnos, en una primera instancia nos empiezan a apedrear las unidades, y posteriormente ya con disparos de arma de fuego a atacarnos. Es en ese sentido que pedimos apoyo, reperemos en una primera instancia la agresión, y logramos detener a algunos más participantes, y llevó el apoyo efectivamente a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, y también la Policía Estatal, y nos apoyaron para retirar el vehículo, en el cual iba todo el ganado que se recuperó, principalmente los detenidos, que son 16 detenidos, varios de ellos con varios antecedentes, penales y denuncias por varios tipos de delitos de alto impacto. Por parte de la Policía, afortunadamente, las lesiones son mínimas, fueron, a pesar de que hubo disparos, hubo la manera de cubrirse, de repeler también la agresión. Llevamos en fragancia, se les aseguraron armas de fuego, se les aseguró el vehículo, y el ganado que se recuperó en su totalidad. Este fue su diario de noticias para GESIA MANV, Mario Antonio Núñez. Gracias. 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 Gracias.